En este espacio de entrevista para nuestro tiempo es un gusto contar con la presencia de la coordinadora del área de la salud de la Universidad Autónoma de Nayarit, la maestra en ciencia María Raquel Moya García. Un gusto contar con usted en este programa, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Rogelio, a sus órdenes. Y sobre todo por el espacio que nos brinda aquí en su oficina, ya venimos a invadirle. Maestra, ¿cuáles son los puntos a destacar? Pues el rector Juan López Salazar está próximo a rendir su informe de labores. Y bueno, en esta área de la salud se han acreditado y reacreditado muchos de los programas con los que esta cuenta. ¿Cuáles son y qué es lo que hay que destacar? Así es, Rogelio, el área académica de ciencias de la salud oferta siete programas de licenciatura y de profesional asociado. Cuatro de ellos son evaluables, que son medicina, odontología, enfermería y co-FB. El setenta y cinco programas de licenciatura evaluables están acreditados. Dos de ellos, el de medicina y enfermería, han sido recientemente reacreditados. Es decir, por segunda ocasión se acreditan. La acreditación significa que son programas educativos reconocidos por su calidad. Estamos hablando entonces del setenta y cinco por ciento de los programas evaluables reconocidos por su calidad. Y estos términos de calidad de los que hablamos son gracias a la planta docente, a la calidad también educativa con la que esta cuenta. Por supuesto, se evalúan muchas categorías. Entre ellas, la capacidad académica, la atención integral a los estudiantes, la vinculación y extensión, la formación integral de los estudiantes, los procesos de gestión y administración. La evaluación es muy completa y pues no se da de la noche a la mañana. Significa una preparación exhaustiva de los programas educativos en todas esas categorías. Recientemente, en el mes de mayo, odontología logra su acreditación. Maestra, también se está trabajando en un proyecto con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. ¿Cuáles son los trabajos que se están desarrollando? El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional que se está ejerciendo actualmente es el correspondiente al 2012. Dentro de las metas compromiso que tenemos y de los objetivos que tenemos apoyados, es el fortalecimiento y el desarrollo de los cuerpos académicos. Uno de los cuerpos académicos que más avance ha tenido en el área es el cuerpo académico de biomedicina. Ese cuerpo académico ha avanzado al estatus de cuerpo académico consolidado. Y es consolidado por el alto nivel de habilitación de sus profesores. Es decir, el mayor número de sus integrantes en ese cuerpo académico, no el mayor número, el total de sus integrantes cuentan con doctorado, tienen perfil PROMED, pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, tienen una alta producción científica, publican en revistas de alto impacto, indexadas de alto impacto. Muy bien. Y por otra parte, el apoyo integral de estudiantes que se les dé a esta área siempre viene a fortalecer y a consolidar el nivel académico. Así es. Se ha trabajado mucho en el fortalecimiento del programa de atención integral a estudiantes. Dentro de los apoyos que a través del PIFI que mencionabas, el proyecto integral de fortalecimiento institucional, pues son apoyos para estancias en otras instituciones de educación superior. Han tenido estudiantes de enfermería estancias de semestres completos con reconocimiento de créditos. Los estudiantes han sido apoyados para movilidad, tanto de licenciatura como de posgrado. En este proyecto que se está ejerciendo de 2012, que se ejerce en 2013, también se ha apoyado a estudiantes del posgrado de las especialidades de odontopediatría y de ortodoncia para también realizar estancias, en este caso, en el Hospital de Pediatría Federico Gómez en la Ciudad de México. En cuanto a ese tema de infraestructura, la gran demanda que siempre tiene esta área, pues es muy grande en cada periodo. Entonces, ¿qué hay que mejorar? ¿Hay que buscar? ¿O qué es lo que le hace falta para tener esos espacios en la universidad? Bueno, los programas nuevos requieren de aulas. Ahorita tenemos esa problemática. El programa de nutrición que tiene ya con esta zona, es la tercera generación que ingresaría. Requiere de aulas. Creo, tengo entendido que ya hay apoyo por el patronato. Ya está el proyecto aprobado, pero bueno, falta que se inicie con la construcción. En el proyecto integral de fortalecimiento institucional también se han planteado una serie de programas tendientes al fortalecimiento de la infraestructura, de todos los programas educativos que oferta el área, el fortalecimiento de los cuerpos académicos, de los estudiantes. Entonces, estamos esperando también en el mes de octubre a ver cuáles fueron nuestros objetivos y metas apoyadas de ese proyecto. Esperamos tener buenas noticias. Este programa ha fortalecido mucho a los cuerpos académicos, principalmente el que te decía, el cuerpo académico de biomedicina, que ya es un cuerpo académico consolidado. Otro cuerpo académico que tiene muchas posibilidades de crecer es el cuerpo académico de epidemiología bucal, que ya avanzó al estatus de cuerpo académico en consolidación. Es decir, le faltan unos pasitos más, un brinquito más en calidad para que logre consolidarse. Muy bien, maestra, pues le agradezco mucho este espacio. Al contrario, Rogelio, estoy a sus órdenes. La unidad académica, el área académica de ciencias de la salud les espera. Muy bien, muchas gracias, maestra, por informarnos de estos acontecimientos importantes para el informe del rector Juan López Salazar. Muchas gracias a ustedes. Yo con eso los invito a un breve corte informativo universitario. Esto es Nuestro Tiempo. Continúen con nosotros.